Hola amigos, bienvenidos al taller de corte y corrección. Estábamos viendo acá un poema, trabajando virtualmente en nuestro taller de los martes a las 10, trabajando un poema de Juan Bautista Petrini. Muy hermoso el poema. Y acá tenemos una cuestión. Estábamos leyendo la primera estrofa, te acaricio, robo el viejo y mi yema ya reciben tus memorias forjadas en tu tronco. Esas memorias tuyas que solo, solo y fijo en la lomada, fuiste guardando en silencio. Buah, perfecto. Fíjense que la Real Academia Española le pide a la gente como recomendación que no le pongan tilde al solo, cuando es reemplazo de solamente. Cuando uno llega a este verso, condicionado por eso, esas memorias tuyas que solo... La Academia me dice, cuando es solamente el adverbio, no le pongas tilde a solo, en reemplazo de solamente. Bueno, fenómeno. Acá la Academia llega a un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque al haber indicado que a solo de solamente no le pones tilde, nunca vas a ver a esto como lo que es, que es un adjetivo, que no debería llevar tilde jamás. Esas memorias tuyas que solo, solo y fijo en la lomada, fuiste guardando en silencio. Eso no, muchachos, es un callejón sin salida. Porque el lector está... Esto se lo pregunto al grupo, ¿no? El lector está leyendo tranquilo y dice, esas memorias tuyas que solamente, solamente y fijo en la lomada, ya que me dijeron que a solo no hay que ponerle tilde, yo puedo entender que acá dice solo de solamente. Exacto. Y cuando... ¿Ven? Y cuando llego... ¿Cómo, Pablo? Es preciso. Justamente. O sea, el autor, Petrini, lo hizo preciso. Él dijo solo de soledad. Si yo, por ejemplo, a Marcelo lo encontrás solo de 4 a 5 y no le pongo tilde, entiendo que ese, a Marcelo lo encontrás solo en soledad para hablar a solas con él de 4 a 5. Y si digo, a Marcelo lo encontrás solamente y no le pongo tilde ahí, bueno, en esa ambigüedad voy a tener que poner la tilde sí o sí para que se entienda que en Marcelo, digamos, está solamente, viene solamente de 4 a 5. No es que esté solo de soledad, sino que viene solamente. Entonces, mirá, no, mixto, qué curioso. Mirá. De paso lo reforzamos para nuestra audiencia. Yo leo, ¿no? Dice, te acaricio, roble viejo, y mi yema ya reseca, reciben tus memorias forjadas en tu tronco. Esas memorias tuyas que solo, solo y fijo en la lomada, fuiste guardado en silencio. No sé si te pasó a vos, Nomi, pero acá, como al lector, la academia le recomienda que al solo, al lector hispanohablante, ¿no? Que al solo de solamente no le ponga tilde. Un lector, esto es un ejemplo como para mandárselos a la academia y decirles, miren el desastre que está haciendo. Porque el lector tiene todo el derecho del mundo y considera esto como que solamente. Solamente, claro. Solamente y fijo. Y después cuando llega el contexto ya es tarde. Claro. Ellos mismos hablan de que el contexto lo determina. Bueno, en poesía no podés irte para atrás. Nunca te podés irte para atrás. Dejame dejo. Digamos, entiendo que si le pongo una tilde es otro poema, ¿eh? No le tengo que poner tilde. Pero ya es tarde. El lector vio esto, posiblemente lo haya visto, como lo vio Nomi. Sí. Yo pensé que solamente. Ah, ahí está. Bueno. Incluso por la coma que viene después, ¿no? Incluso por la coma que viene después. Como que solamente. Claro. La coma refuerza la idea del adverbio, no del adjetivo. Bueno, en conclusión, hemos llegado a un callejón sin salida. Muchachos de la regla española, presten atención, digamos, a este uso que tanta confusión trae, no solo a los lectores de poesía, sino a los lectores en general. Si quieren hablar conmigo, me encuentran solamente por internet. ¿Me encuentran solo por internet? No. Solo no, porque estoy acompañado por más de 17.400 suscriptores, a los cuales les mando un enorme abrazo. Chau, muchachos, hasta la próxima. Vamos todavía. ¿Qué me cuentan? Fantástico, Marce. Buen programa. Salió lindo el programista. A ver, pero vamos a cortar acá. Desde el medio de Bajín.